¿Se imagina poder identificar la actividad sísmica o volcánica bajo el mar a través de un robot? En nuestro bloque de ciencia hecha en Chile, conoceremos los detalles de la expedición CODEX, que se encuentra realizando un grupo de científicos que ya ha identificado cenizas de la erupción del volcán Chaitén del año 2008 en el fondo marino del seno de Reloncabí. Bueno, ya estamos en esta nueva edición de este programa que siempre nos da datos de ciencia, datos del tiempo, en fin, y también por supuesto nuestra comunidad. Y hoy día vamos a iniciar esta edición conversando con las geólogas de Serna Geomin, Paola Peña y Constanza Perales, que participaron por supuesto en este proyecto CODEX, lo cual vamos a conocer porque hay una interesante información en relación a un robot que se utilizó, pero yo no les voy a contar. Vamos a dejar que Laura y su compañera nos cuenten de qué consiste este proyecto CODEX, que por supuesto que siempre es interesante saber lo que pasa ahí debajo del nivel del mar. ¿Cómo están queridas geólogas, participantes de esta importante expedición CODEX? Hola, buenas tardes. Soy Constanza Perales. Paola Peña. Ambas somos funcionarios de Serna Geomin. Estamos en este momento en el buque de Falkor 2, en esta expedición denominada CODEX, que bueno, es una serie en inglés que lo que significa es el estudio del impacto que han tenido los procesos volcánicos en nuestra región patagónica norte en los ambientes submarinos. Ya, han hecho ya mediciones, han extraído muestras mediante este robot, ¿verdad?, que logra extraerlas, visualizarlas y han obtenido resultados en relación a la erupción del volcán Chaitén 2008. ¿Quién nos puede contar respecto de estos primeros, me imagino que son los primeros resultados? Sí, bueno, el buque cuenta con un ROV, que en el fondo es un vehículo que es operado remotamente, ¿cierto? Este vehículo tiene grandes dimensiones, pesa alrededor de 4 toneladas y tiene distintos métodos de obtener muestras del fondo marino. Uno de ellos es un VibraCore, en el fondo es capaz de generar mediante perturbación, sacar testigo. Hemos sacado de hasta un metro y medio más o menos de profundidad, que es la columna del seguimiento. Después tiene otro método, que es una especie de cuchara, que también recoge cosas asociadas a unas bolsas. Ahí también los biólogos han obtenido animales del fondo marino. Y también tiene instrumentos para medir la columna de agua, temperatura, presión y profundidad y conductividad. Ahora, Constanza, entonces, no solamente es material sedimentario volcánico, sino que también muestras biológicas y también del agua, que tú mencionabas, ¿verdad? Para estudios más biológicos que geológicos. Sí, en realidad, bueno, en esta expedición hay científicos y científicas de distintas áreas de la ciencia. Estamos, bueno, desde el área de la geología, volcanología, biología, también hay comunicadoras científicas participando. Y todas estas herramientas que nos permiten acceder el ROV y el barco, nos permite entender de manera general, de distintas disciplinas, estos ambientes marinos. Entonces, como bien dicen, no solo material volcánico que hemos podido ir identificando, sino que otro tipo de muestras también para análisis posteriores. Y en este caso no se busca la interacción entre la parte biológica y la parte geológica, sino que cada rama de la ciencia va a sacar sus propias conclusiones mediante este, en comillas, ¿verdad? Mecanismo robótico que tiene que ser transportado, evidentemente, por una embarcación. Y claro, con cuatro tonalidades, ¿verdad? Debe costar ponerlo en movimiento. Pero, ¿cada cual va a sacar sus conclusiones o también existe la posibilidad de que se crucen, en alguna medida, estas conclusiones en las distintas ramas de la ciencia? Bueno, uno de los objetivos principales también es ver cuál es el efecto que tuvo esta erupción en la fauna y en el ambiente marino. Entonces, ahí existe una interacción. Hay una geóloga en particular que está obteniendo muestras para ver la contaminación por mercurio, por ejemplo. Y también vamos a hacer estudios posteriores que sí vamos a estar trabajando en conjunto. Por lo que leí en la información ahí publicada en la prensa, se descubrieron otras cosas, digamos, bajo el mar. No solamente cenizas y estos aspectos biológicos e hidrológicos, sino que también parte de la geografía en el fondo marino. ¿Qué nos pueden contar acerca de eso? Sí, actualmente también tenemos herramientas que nos permiten obtener el relieve, la forma que tiene el fondo marino. Lo que también nos da un poco el contexto geomorfológico, es decir, de las geoformas que encontramos en el fondo marino. Y que podemos complementar con la información que vamos sacando de los testigos. Y con eso ya tener un panorama general de lo que hay ya en el fondo. Es decir, en donde se ha ido acumulando la ceniza y otras cosas, ¿verdad? Dentro de esta geomorfología. Lo que hemos encontrado que es característico de la región son deslizamientos. Entonces existen dentro del fondo lugares en que son más abultados, que pueden estar asociados a deslizamientos donde se acumula material. Y también algunos lugares en que existe erosión. Que eso pueden haberlo visto en YouTube. Cuando hablas de remoción o movimiento de deslizamiento, hablas de remoción en masa submarino. Claro. ¿Sí? ¿Y eso a qué conclusión nos puede llevar? Porque uno siempre, en el caso mío, ¿verdad? Como meteorólogo siempre estoy preocupado de la lluvia intensa sobre las laderas de los cerros, ¿verdad? Ciertas pendientes. Entonces, ¿qué efectos va a tener esos deslizamientos? Pero en este caso, esto en el fondo marino, ¿qué origen podría tener, así como lo ves en superficie, la lluvia, por ejemplo? ¿Qué origen podría tener estos deslizamientos ahí sobre, bajo la superficie del mar? Sí, eso, bueno, pueden ser distintos procesos que pueden generar estos deslizamientos. Por ejemplo, puede ser algún evento sísmico, pero por eso es importante, después de la recopilación de los datos que vamos a hacer ahora en el buque, poder ir más allá con otros análisis que se hacen posterior, más en detalle para descubrir, por ejemplo, qué puede haberlo ocasionado. Bueno, así como también los sedimentos, también se hacen análisis posteriori para ver su proveniencia, qué están asociados, qué lo componen, y con eso ya se va armando el panorama de lo que estamos viendo en cada uno de los sectores que hemos estado estudiando. Bueno, y en relación a esta pieza clave, que es este robot, ¿verdad?, de 4 toneladas de peso a bordo de este buque, ¿en qué medida podría haber sido posible obtener estas conclusiones, o las que vengan a futuro, ¿verdad?, después de todos los análisis, ¿en qué medida podría haber sido posible sin la presencia de este robot? Bueno, una de las características que tiene este robot es que la obtención de estos testigos, ¿cierto?, en una sumergida puede obtener 6 testigos diferentes y también uno se puede cambiar de lugar estando en el fondo. Entonces se puede hacer la obtención de estos testigos en un lugar y cambiarse de lugar. Hoy día, por ejemplo, que estamos en el Cañón Simpson, estuvimos en un lugar, sacamos dos testigos, nos cambiamos unos kilómetros más al norte, más al este, perdón, y sacamos nuevos testigos. Entonces son operaciones que tomarían mucho más tiempo si lo estuviéramos haciendo con otras metodologías más tradicionales, por ejemplo. Sí, y hay que agregar, disculpa, que bueno, mientras todo ese proceso se está llevando a cabo, el robot cuenta con cámaras de alta definición, entonces también nos permite ir viendo al mismo tiempo dónde se están tomando los testigos, cómo está siendo llevado a cabo el proceso, y también nos va a dar una idea de cómo es el fondo marino y si hay alguna especie que está cerca y que también se puede tomar muestra para otro tipo de análisis. Y en el contexto general, ¿nos podrían comentar cuál es la importancia que tiene este proceso o esta expedición científica en el fondo para nuestro país? Bueno, toda expedición científica y este en particular es muy importante para nuestro país porque eso nos permite enriquecer nuestro conocimiento de nuestros territorios, y en el caso particular de Cernagiumín, eso también nos ayuda a comprender de mejor manera los distintos procesos que ocurren en Chile y que nos pueden aportar también para la gestión del riesgo de desastre. O sea, ¿tendría una aplicación también desde el punto de vista actual, no solamente el conocimiento de lo que ha pasado, por qué sucedió, sino que también, tal como tú dices ahí, en la gestión del riesgo de desastre, ¿tendría una aplicación en algunos o en algún sentido? Claro, porque parte de lo que esperamos descifrar ahora es el alcance que tuvo la erupción del Volcal Chistel de manera submarina, y si es posible, que eso es algo que se vería en el futuro, es posible determinar alguna recurrencia de otros eventos que haya tenido el mismo volcán, que eso también está en futuras análisis. Y en relación a eventos anteriores, ¿es posible con este mismo equipo, este mismo robot, ver capas anteriores de explosiones o de erupciones del volcán Chaitén? Sí, hasta el momento todavía estamos en análisis porque se han visto algunas capas de tefra, que la tefra es el material volcánico, pero estamos estudiando si es que corresponde al mismo evento de la erupción del 2008, que es un evento reciente, y si podemos ver también otras capas que puedan significar erupciones más antiguas. Aquí el limitante es la profundidad del tubo que tienen los vibracores para obtener el testigo, entonces en el fondo estamos hablando de dos metros. Si estos fueran mayores, podríamos tener una mayor cantidad de eventos, ¿cierto? Pero como tenemos solamente la limitancia de dos metros, depende del lugar donde llega la capa de ceniza, y también depende de la cantidad de input sedimentario del fondo marino, o del aporte de los delta, que también van complementando esa secuencia. Entonces, ahí esa es la limitante. Bueno, ustedes comentaban al comienzo, ¿verdad?, algunos de los hallazgos, pero en términos generales, las primeras conclusiones permiten extrapolar algún tipo de comportamiento, de conclusión final, a partir de estas primeras conclusiones que han obtenido? Sí, todavía son análisis preliminares, hemos encontrado estas capas cercanas al pueblo de Chaitén, estas capas que posiblemente provienen del volcán Chaitén, pero aún falta mayor análisis para entender qué proceso necesariamente llevó ese material a estos puntos en el fondo marino donde los hemos encontrado. Porque, como bien sabemos, durante la erupción del 2008 se generó un ladar secundario, que es este aluvión volcánico, que, bueno, y nos dotó todo el pueblo en ese momento. Claro. Entonces, eso estamos dilucidando, si es que estas capas que estamos viendo no están asociadas a ese proceso, o si hay otro proceso, por ejemplo, el continuo erosión del depósito con el río, con el tiempo, va alimentando estas cuencas, estos sedimentos. Entonces, para eso es necesario, uno, también ver que efectivamente sean de Chaitén, eso ya se hace con análisis químico en laboratorio posteriormente, y un mayor análisis de cómo estas partículas que conforman el sedimento, su forma y poder entender ya de mejor manera el proceso en sí. Todavía estamos como en una etapa preliminar, revisando todos los testigos, para después ya poder hacer análisis mucho más específicos en el futuro. Bueno, y para ir cerrando, finalmente, si nos pudieran comenzar muy brevemente, desde su punto de vista profesional, individual, la importancia de la ciencia en Chile y, en particular, de esta expedición. Bueno, esta expedición es una gran oportunidad, ¿cierto?, para aprender, para intercambiar también metodologías y conocimientos interdisciplinarios. Entonces, aquí tenemos, además de ser interdisciplina, tenemos personas de distintas nacionalidades, entonces ha sido bueno el trabajo en equipo y también acercarnos al área, en mi caso particular, de la geología marina, que es algo que el Sena Geomina ahora está reactivando, ¿cierto?, hasta el programa de geología y geofísica marina, así que esta expedición viene en un momento justo. Sí, y ahí también quisiera agregar que esta expedición no solo ha sido netamente científica, también hemos tenido una componente social de acercamiento con la comunidad local muy importante. La semana pasada tuvimos una actividad con distintas escuelas de la comuna de Chitén que pudieron visitar el buque, poder conocer los espacios de trabajo y, bueno, todo lo que significa estar acá dentro del buque. Entonces, también es una expedición muy relacionada con el territorio. Perfecto, pues Paula Peña y Constanza Perales, les queremos agradecer, geólogas de Serna Geomina, les queremos agradecer su tiempo y comentarnos, ¿verdad?, y compartir estos primeros hallazgos y, por supuesto, que en el resto de los hallazgos que va a tener esta expedición y en futuras expediciones también vamos a tener aquí el espacio abierto para que nos comenten sus resultados. Que tengan muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias, chau, chau. Chau, chau.